Un grupo de estudiantes y docentes de Ingeniería Mecatrónica del ITESCO trabajan en prototipos de bases de mascarillas con filtros y caretas que podrán ser utilizados por personal médico y de enfermería para protegerse durante la atención de pacientes confirmados con COVID-19, además de respiradores artificiales que podrían ser ocupados por enfermos con coronavirus en etapas graves, pues es probable una escasez de estos equipos en las próximas semanas en caso de llegar a presentarse más pacientes de esta enfermedad en el país. Los respiradores artificiales en lo que es aquí en todo el país son muy pocos, entonces si la pandemia prácticamente nos envuelve, nosotros podemos abastecer de esos respiradores artificiales y ayudar prácticamente a los centros de salud para que ellos cuenten con ese dispositivo. ¿Son económicos? Sí, de hecho, bueno, el prototipo que tenemos aquí más o menos ronda entre 500 y 700 pesos, ¿no? Bueno, mil pesos contando lo que es el ambu, más o menos cuando un respirador artificial pues valdría, no sé, el triple o el cuadruple. Respecto a las bases de mascarillas con filtros y bases de caretas de protección, explicó que esto se puede fabricar a través de una impresora en 3D. Nosotros aprovechamos nuestros conocimientos en robótica para implementarlos ahorita en las necesidades que está sufriendo el país, que es la escasez de nuestras caretas de protección, ya que estas se utilizan, los médicos los utilizan con un traje Tyvex que los cubre en su totalidad, pero el rostro que ha descubierto. Estamos también diseñando lo que son unos cubrebocas, unos respiradores, pero no es que no los haya, o sea, sí los hay, solamente que la escasez en el país ahorita, por lo de la pandemia, pues se incrementa, la verdad, bastante y se escasean. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Con las herramientas que tenemos en la institución, que son las entredoras 3D, prácticamente ayudamos a la producción de ellos. El director del ITESCO, Bulmaro Salazar Hernández, indicó que en el caso de los respiradores artificiales, podrían solventar la demanda de este equipo, al haber desabasto por presentarse un probable aumento de casos. Por ello, esperan mejorar los parámetros con el apoyo del personal médico. Nosotros ahorita lo que me dicen es que todavía tenemos dos semanas de ventaja ante el punto que podría ser crítico. Esperamos que la estrategia que ha implementado el gobierno indudablemente sea efectiva, de tal forma que el sistema de salud definitivamente no se sature. Pero esto es un tanto complejo porque, más allá de las medidas que ellos están tomando de contención, pues tenemos que tomar en cuenta que nuestras tasas de obesidad, de diabetes, de personas, con enfermedades crónicas degenerativas, pues es muy elevado y eso puede complicar las cosas. Entonces, nosotros queremos ser una parte activa de respaldo al gobierno, al sector salud y a la ciudadanía. En estos proyectos participan 19 estudiantes y tres docentes de Ingeniería Mecatrónica del ITESCO. Con imágenes de Carlos Heredia, Noemí García, Imagen del Golfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!